Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo algo de información sobre la fusión de servidores que tienen pensado para la semana que viene. En Aion Europa, o Gameforge. Como sabéis hace unos meses abrieron 4 nuevos servidores. Grendal, Frejion, Padmarasca y Miren. Ahora esos servidores más nuevos los van a fusionar. Tienen pensado hacer esa fusión el día 25 de abril. Si no les surge ningún inconveniente. Esos servidores quieren fusinarlos con algunos más antiguos. Como podéis ver aquí. Grendal se fusionará con Antricha. Miren con Varus. Frejion con Thor y Padmarasca con Hyperion. Es decir nos quedaremos con los mismos servidores que antes jaja. Los demás servidores, como Loki, Deila, Urtem, Elyon y demás no los van a tocar. Seguirán igual. Por tanto si tenéis un personaje en Grendal por ejemplo. Después de la fusión del día 25 pasará a estar en el servidor Antricha. Darán unos días para la transferencia de personajes también, como podéis ver aquí. En caso de tener un conflicto. Es decir si tenéis un personaje que sea Asmodiano por ejemplo en Grendal. Y un personaje que sea Helio en Antricha en esa misma cuenta. Creo que dejarán mover el personaje de Grendal a otro server que no es Antricha. Ya que no se puede tener Asmodianos y Helios en una misma cuenta, que estén en el mismo servidor. Se crearía un conflicto. Si no indicáis a qué server queréis que os muevan el personaje. Es posible que os pasen el de menor nivel a la facción contraria. Es decir, a mí por ejemplo en Ayonenea. Cuando hicieron la última fusión, en una cuenta me daba conflicto. Ya que después de la fusión me quedaban Asmos y Helios del mismo servidor. Yo no indiqué nada ya que era una cuenta que no usaba mucho. Lo que hicieron es la Helia que tenía de menor nivel me pasaron a Asmodianos jaja. No sé si en Gameforge harán lo mismo pero puede ser. A todos los jugadores afectados por este cambio, o fusión de server les darán unos regalos de migración. Como podéis ver aquí. Que serán un contrato de Minion superior. Una montura de 30 días, esto creo que es un título, también para 30 días y una piedra de encantamiento. Que tenemos que usar antes de 3 días, si no se caduca. Aquí os pone algo más sobre posibles complicaciones. De las cuales ya comentamos algunas antes. Y eso sería referente a la fusión de los servidores más nuevos. Ahora recordar que han puesto el juego subo de nuevo. Podemos tomar 3 suboblones gratuitos desde la shop. Como podéis ver. Creo que gratuito solo podemos tomar 3, o 3 cada semana. Reseteándose los miércoles a la mañana. Algunos premios están bien. Pero es tener mucho suerte jaja. Un saludo. Este juego sugo estará hasta el día 16 de mayo. Recordar que se activa lo de la carrera da Eva los fines de semana. Aunque ya no dan llave dorada con misión como antes jaja. En cuanto a Yonenea. Tenemos un buff de experiencia de 200% más. Que durará hasta el miércoles que viene. Puede venir muy bien para subir a nuestros personajes más rápido. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya servido. Hasta la próxima.